Para las próximas horas, el frente a frío número 17 se desplazará sobre la península de Yucatán generando condiciones de tiempo inestable con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en el noroeste, centro y oriente de Yucatán, norte y oriente y suroeste de Campeche, y norte, centro y sur de Quintana Roo, de acuerdo con información del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida de la Comisión Nacional del Agua. Para el sábado se anticipan condiciones de cielo medio nublado y probabilidad de lloviznas con intervalos de lluvia aislada en el oriente, sur y noroeste de Yucatán, centro y sur de los estados de Campeche y Quintana Roo. Asimismo, se prevén temperaturas mínimas de entre 12 y 16 grados centígrados durante la madrugada y de 26 a 27 grados centígrados durante el día, con viento nor-noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras de Quintana Roo. Para el domingo, la masa de aire frío cubrirá gran parte del Golfo de México y la península de Yucatán, situación que favorecerá condiciones de cielo despejado parcialmente nublado, con probabilidad para lloviznas en el oriente, sur y noroeste de Yucatán, así como lluvias aisladas sobre la porción sur de los estados de Quintana Roo y Campeche. Las temperaturas mínimas serán de 10 a 14 grados, con posibles registros menores en el cono sur de Yucatán. A lo largo del día se esperan temperaturas cálidas que podrían ir de los 29 a los 30 grados centígrados, con viento de dirección nor-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas costeras de Yucatán. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.